¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de perra! ¡Tú te refuerzas conmigo! ¡Yo no tengo qué buscarte! ¡Tú no eres un detective! ¡Ah, hijo de perra! ¡Eres mi peor pesadilla! Chuck, ¿sí? Esto llegó anoche antes del asunto del boxeador. Ponlo en la cartelera. Misma esencia varía en el tema. ¿Por qué no me lo dieron anoche? Estaba anexado a un correo del jefe. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? No dañes un momento. ¡Oye, hazlo maldición! Nadie se meterá conmigo, nena. No seas estúpida. Muchas gracias. ¡Vamos, regresa aquí, perra! Mi suerte con los hombres. Es mala. ¿Roxy? Tu suerte está a punto de cambiar. ¿Encontraste algo? Me encontró a mí, Crutch. Me llamo Dodge. No lo será después de hoy. ¿Qué noche? Está como para bailar. Bajo la luna. Muy bien. Bailemos. ¡Vamos! Amigo, discutamos esto, por favor. Claro que no. Eres mío. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yo trabajo duro! ¡Suscríbete! 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 Era el jefe de la sección de asesinatos en serie antes de que llegaras. Era uno de los mejores descifradores del país. Se retiró hace algunos años. ¿Un descifrador? ¿Qué diablos es eso? Como sea, aquí está su dirección. Intenta recortar esto. Su último caso lo mandó al hospital. Casi lo manda al cementerio. No te muevas, papá. No te muevas, papá. No. No. ¡Vamos! ¡Ey, ten cuidado! ¡Idiota! ¡Ey! Oh, lo siento, no vi hacia dónde iba, señor. ¿Lo siente? Sí lo sentirá. Pagaré por la lavandería de su ropa. Veinte dólares será suficiente. Gracias. Oye, Karateka, parece que te orinaste. Oye, muéstrame lo que tienes, Jackie Chan. Te sacaré esto de las entrañas. Ya le dije que lo sentía. Golpearme no secará su camiseta. Pero me hará sentir mucho mejor de lo que ahora estoy. ¡Déjalo en paz! ¡Lángate! ¿Estás bien? Ajá. Espérame aquí, no tardaré. ¡Ey, vayan! Lamento que vieras esto. ¿Estás bien? ¿Tú no estás? No me gusta que peleen. No me gusta pelear. No tenía otra opción. Nadie lastima a mi familia. Temía que te lastimaran. ¿Lastimarme? Soy Superman, lo sabes. ¿Superman? ¡Vamos a volar! ¡Vamos! Hola, estoy buscando a Ken O'Hara. Únase al grupo. ¿Él no está en casa? Él murió. ¿Murió? Yo creí que... Cuando regrese con mi hija, nuestra hija, estará muerto. Ya entiendo. Están divorciados. Separados. Hoy es su tarde con Loren y prometió no traer la tarde. En mi opinión es muy desconsiderado. No sé cómo puede resistir. Es difícil. En verdad es muy difícil. Mi nombre es Megan. Chuck. ¡Oh, oh! ¿Para usted? ¡Oh, gracias! ¡Oh, oh, oh! Sí, mamá, debiste ver con la papá. Ahora no, cariño. Tenemos una cita. Seguro que la tienes. Prometiste traerla a tiempo. Es tu responsabilidad. ¿Verdad, Chuck? Sí, por supuesto que sí. No se meta, Chuck. Tienes razón. Debería escucharla. ¿No se te hace tarde? Así es. Loren, despídete de papá. Adiós, cariño. Te quiero, Superman. Y yo a ti, cariño. ¿Te perdiste, Chuckie? Lárgate. En realidad vine a verte a ti, Superman. Bueno, no es nada personal, pero... Lárgate. El jefe Hutchins me envió a verte. Hutchins. Tú no eres... No, ¿será que puedo entrar? ¿Acaso es verdad? Saludes para Hutch. Conduce con cuidado. Está siendo sutil, Ken. Bueno, si quieres que me vaya. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu espíritu está sucio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Hola. Esto acaba de llegar. Oh, no. ¿Otra vez eso? No, no. Eso. Película de acción, como nos gusta. No se puede rastrear la transmisión. Mira las espadas japonesas. Eso me encanta. ¿Quiénes actúan? ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Yo lo conozco! Envía una unidad al 562 de la calle Houston Y copia esa transmisión para mí, ¿sí? Bueno, lo intentaré 562 Houston ¿Quién eres tú? ¿Ya no te acuerdas de mí? Lástima ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Es el campeón? Ahora... ¡Yo! ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Hola! Gen... Habla, Cash... Escucha, tu instructor el maestro Tokai Do... Fue asesinado... ¡Suscríbete! ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Sabes que no debes estar en situaciones así tú solo? Alguien debió acompañarte No había tiempo, le estaban dando una paliza ¡Hey! ¡Kent! ¡Qué bien! Gracias por venir Hola Hola, jefe Escucha, lamento mucho tu pérdida Gracias ¿Qué tenemos aquí? Ken, Chuck te pondrá al día en todo Ustedes dos van a trabajar como compañeros en este caso Me alegra tenerte aquí, Ken Seguro podremos usar tu ayuda Por favor, ven a mi oficina ¡Los vemos! ¡Kent! Gracias por venir a ayudarnos Es lo menos que puedo hacer ¿Leíste el archivo? Sí, cuidadosamente ¿Y...? No tiene ni idea, ¿verdad? Por eso estás aquí, para salvar nuestras almas ¿Tienes alguna idea? Unas cuantas Este es un asesino muy ordenado Alguien que planea Los asesinatos no son al azar ni por el calor del momento Solo mata a quienes quiere matar Víctima de bajo riesgo En áreas de bajo riesgo Sin testigos Todo muy bien planeado Su comportamiento muestra personalidad Y este es muy controlado Muy organizado Su tiempo no tiene igual Ahora Estaba pensando... Permíteme detenerte aquí Porque verás No me importa lo que pienses Mira, Superman Yo sé quién eres Sé que dejaste la fuerza por miedo Así que no puedo asociarme con alguien que se asusta Cuando enfrenta al enemigo Así que puedes tener todas las teorías que quieras Y escribir los estúpidos reportes Pero asegúrate de alejarte de mí Cuando todo esté complicado ¿Quedó claro? Sí Muy claro Bien Entonces Seguro tendrás tu propia oficina Que en debo revisar una teoría Yo te llamaré Necesito copias de todo lo que tienes sobre el caso para mis reportes Claro Ve con la secretaria Y que tengas buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué está pasando aquí? Policía, ¿quién es usted? Yo vivo aquí. La víctima vivía aquí sola. ¿Kelly? ¿Eres tú? Tío Ken. ¿Tío Ken? Sí, ella es la hija del maestro Tocaído. ¿Qué? Su hija adoptiva. Lamento su pérdida, señorita. Pero debo hacerle algunas preguntas. Por favor, vamos a la estación. Bien, no te preocupes. Podemos hacer eso mañana. La policía la hospedará en un hotel. ¿Tienen alguna pista? Sí, eso es lo que hacemos aquí, investigarlas. A mí me pareció que estaban peleando. Bueno... ¿Por qué no te quedas en mi casa mientras tanto? Yo puedo llevarte. Tengo quien me transporte y me quedaré en casa de Carol Hartman. ¿Sabes dónde es, verdad? Sí. Me alegra verte, tío Ken. ¿Nos veremos? Claro. Vamos. Adiós. Debimos interrogarla esta noche, tío Ken. Mira, no tomes decisiones para las que no tienes autoridad. Mañana la interrogaré. ¡Ah! ¡Ah! Cuando yo sea la gallina retirada y tú estés a cargo, podrás tomar decisiones. ¡Ah! Mira, pedazo de imbécil. Para mí la noche terminó. ¿Tú sigues escondiéndote por ahí? Ya terminé de hacerlo. No había señal de entrada forzada. Y la explosión fue bastante primitiva. Solo gasolina y una barra de dinamita. No vi temporizador. Así que debió estar esperando al detective Baker. Sí, ¿cómo sabes eso? Porque lo encontré al esconderme. Él esperó a que Baker fuera corriendo. Quizás esté conectado al sistema de localización. Él puede rastrear las patrullas. Voló el lugar antes de que él entrara. ¿Para borrar sus huellas? No. Para enviarnos un mensaje. Las muertes son más frecuentes. Y él está mejorando. Como si estuviera aprendiendo. Se está volviendo seguro. Por eso nos envía mensajes al computador. Se burla. Este sujeto tiene mucha tecnología. Estoy un poco perdido. Conozco a un hacker por un caso de hace muchos años. Quiero verlo y que me aconseje sobre el fin del computador. Bien, bien, bien. ¿Qué hacen ahí parados? Ya nos vamos. Tío Ken. Tío Ken. Te estaba esperando. Kelly, ¿qué haces todavía aquí? Quiero estar en esto. Debes mantenerte fuera. ¿Pero qué estás diciendo, tío? Él era mi padre. Ve a casa, Kelly. Te llamaré cuando sepamos algo, ¿bien? Por favor, ve a casa, ¿sí? Es valiente al querer cooperar con nosotros. ¿Y qué le pasa al auto? No, otra vez. Bueno, si estás conmigo, juegas bajo mis reglas. ¿Cuál es tu relación con Kelly? ¿Kelly? Ella es como mi hija. Ya entiendo. No creo que tú seas su tipo. Oh, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Porque soy negro? No, porque eres un imbécil. Al menos no eres racista. Justice vive a la vuelta de la esquina. Y... ¿El sujeto es peligroso? Solo si eres alérgico a la mala higiene. Bueno, mejor sígueme. No, tú toma por el corredor. Primera puerta a la izquierda. Yo iré por detrás, por si acaso. No, bueno, vamos. No, 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 maioría. No, no. No, primero, vamos. No, waiting. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, dale, la esta vez y pertoca. Lo vemos pronto para de ellos. ¿Enrique什么 pirate 드� dwnao? Deliberados. Por cierto, ¿te gustaría que me librara de este sustén? Así es, nena. Deberías quitártelo. Sabes exactamente qué decir. ¡Maldición! No te fríes. Ya regreso. ¿Quién es? ¡Policía! Debo hacerle unas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¡Abra la puerta! Un momento. ¡Allá voy! ¿Vas a algún lado? Me recuerda al Justice Detective O'Hara. ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¿Lo buscabas a él? Molestaste al sujeto equivocado. Y ahora vendrás conmigo. ¿Por qué no hice nada? Lleva tu vaselina, chico computador, porque la necesitarás. Tú lo hiciste, ¿verdad? ¡Tú lo hiciste! ¿Te refieres al computador del banco? Yo no lo hice. Sí, a eso me refiero. Lo siento, Justice. El detective Baker y yo no siempre estamos de acuerdo. Vamos, Baker. Necesito su ayuda en la investigación. Sí, sí, yo lo ayudaré. ¡Cierra la boca! No saldrás de esta basura inmunda. Vamos, dijo que ayudaría. Sí, sí. ¿Ayudarás, verdad? Sí, haré lo que sea. Siéntate, Justice. Siéntate. Genial, amigo. ¿Qué tecla presionaste? ¿Puedes rastrear correos, archivos de video y mensajes? Sí, no es difícil. Esto llegó a la estación. Hasta luego, nena. Espérame. Vives como una sabandija. ¿Cómo lo resistes? No hay dirección. No puedo rastrearla. No tengo nada. ¿Y para qué es esto? Para las noches. Así no tengo que dejar el computador. ¿Qué es, café? Orines. Orines, qué asco. Miren esto. Puedo rastrear este mensaje que está entrando ahora. ¿Para qué enojara? ¡Qué diablos! ¿Esto es para ti? ¿Cómo sabe que estás aquí? Bien, Ken. Que siga hablando. Escribe lo que quieras y haz clic en contestar. Yo lo rastreo aquí. Sangre en la luna. Santo cielo, es él. Hazlo. Si pierde la conexión, lo pierdo. ¿Quién eres? ¿No lo sabes? ¿Qué es eso? Un sintetizador de voz. Tengo una idea. ¿Puede probar ser quien dice ser? ¿Qué te parece esto? Cielos. Que siga hablando. Ya casi lo tengo. ¿Por qué está matando? Es un juego. ¿Quién ganará? ¿Ustedes dos? ¿O yo? Sí, ya sé que Shaq Baker está contigo. ¿Sabe que estoy aquí? El sujeto lo sabe todo. ¡Te tengo, hijo de perra! ¿De dónde? ¿Bergin? No, esperen. ¿Tainán? No. ¿Taiwán? No, es una distracción. Enlace en Los Ángeles. El sujeto es bueno. Ahora seguiré esto. ¿Moscú? ¿Bergin? Vamos, vamos. Yo puedo hacerlo. A ti me lo encontrarás o no. Sí, eso hago. Miami. Harrisburg. Esperen. ¡Bingo! Su última ubicación es la calle Adán 843, número 21. Dios, eso es aquí a la vuelta. Vamos, amigo. Vamos. Sigue hablando con él. ¡Oh, maldición! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Eres muy astuto para ser un viejo retirado Olvídate que soy gallín Sí, además, eso Vamos ¡Qué le hiciste! ¡Qué le hiciste! ¡Maldito sea! ¡Lárgate de mí! ¡Qué le hiciste! ¡Largo! ¡No te quiero ver! ¿Qué le hiciste? ¿Y tu arma? No uso armas ¿Y por qué no la usas? ¿Estás listo? Vamos, debemos tener un plan Yo abro la puerta Tú entras y aseguras el lugar Yo te cubro el trasero ¿Ese es el plan? ¿Un blanco sin arma me cubrirá el trasero? No Yo abriré la puerta ¿Por qué? ¿Por qué es tu maldita idea? ¡Por eso! Ustedes siempre mandan al negro por delante Pero eso se acabó, amigos Ya no... Bueno, está bien Entraremos los dos Uno Dos ¡Alto policía! ¡Nadie se mueva! A menos que estés creciendo ¡Sienta tu trasero! ¿Dónde está el computador? ¿Dónde diablos está? Oye, Ken, ve a revisar atrás Yo los vigilo ¿A quién le hablas? Cierra la boca Ve por detrás Estás solo, amigo ¿Quién? ¿Dónde está el apoyo? ¡Aquí tengo tu apoyo! Maldito piedoso, hijo de perra Al parecer tu socio te dejó solo, amigo No es mi socio Para su información hay dos grupos de asalto en camino ahora mismo Sabes que no te creo, imbécil ¿Creerían en un grupo de asalto y una unidad canina? ¿Por qué tardaste tanto? Solo esperaba el momento indicado ¿Pudieron matarme? No esperé tanto Necesito que vengan a la calle Adam 843, apartamento 21 Sí Ken Gracias Bueno, no es nada Sí, claro Ahora solo debemos hallar el computador No hay computador No está ¿Buscaste? Sí Espera, 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 amigo Déjame entender esto Siete contra uno ¿Y tú buscaste el computador? Sí, lo hice Súperalo Preferiste... Imbécil 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 Jack Baker Mago esforzado y detective todavía más esforzado Habiendo resurgido desde su retiro El detective Ken O'Hara sabe que esto es demasiado para él Su miedo lo traiciona No está ¡No está No está No está ¿Qué diablos haces, amigo? Tenemos compañía Kelly, dije que fueras a casa Pero vamos, yo tenía que hacer algo Es un asunto policíaco Olvídalo, Chuck No es ilegal que lo siga No te metas en nuestro camino Sí, muy bien Eso es, ven con papá Andas así Hola, ¿cómo te llamas, nena? Ven aquí y siéntate conmigo Tengo algo para ti Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Maldición! ¿Tío Ken? ¿Vienen con frecuencia? Yo pensé que iban a la iglesia Ya me estoy cansando de jugar a seguir al líder Tío Ken No se vayan aún Las chicas tienen la sangre a suerte Hola, nena ¿Por qué tú tienes las tuyas aún? ¡Ten que cuidado! ¡Vamos, por favor! Oye, oye, no deberíamos Tranquilo, Chuck Ella no necesita ayuda Él no durará mucho Ella ganó a las nacionales Anda, vamos Parece estar un paso adelante de nosotros Amigo, me gustaría tanto atrapar a ese maldito Debe estar dejando algún rastro Todo el mundo se equivoca Este loco no, aún no Mira el reporte de nuevo Quizás se nos pasó algo Sí Todo esto es normal Tú hablando con él Él poniéndote carnadas Es ingenioso para esto No le des crédito por esto No le des personalidad, ¿entiendes? Los asesinos en serie llenan un perfil blanco Entre los 40 años Con experiencias definidas Abuso sexual Problemas de sexualidad ¡Hey, hey! Solo intentaba conversar ¿Puedes olvidar la lección sobre el perfil criminal? Oye, aquí hay algo interesante ¿Qué? La última línea de su mensaje Denle saludos a Jim, Jim Jim y los héroes Hay sangre en la luna ¿Qué significa esto? No lo sé Aquí debe haber algún nexo Jim Nabos Jim Hackman Los héroes de Hogan No, no, no hay nada aquí Puedes pensar lo que quieras ¿Qué tal Kerry? Jim Kerry Jim Kerry Los héroes de Kerry ¿Persigue a alguien de apellido Kerry? Ah, maldición Es una locura Vamos a comer algo, amigo Déjame llamar a Kelly Espera un momento ¡Kelly! Sí, llamo a Kelly Jim Kelly El sujeto de Enter de Dragon Jim Kelly Y los héroes de Kelly Gira tras Kelly Mientras buscamos a su fantasma Ella no me contesta Que si tú Dile de la calle Y los héroes de乩 Es una locura Y la enfermedad El sujeto de la calle La calle Es una locura Es una locura Dile de la calle Es una locura Es una locura Que si tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creímos que estabas en peligro. No estoy en ningún peligro. Los dos son peligrosos. Recibimos un mensaje. Tú eres la siguiente. Vinimos en cuanto pudimos. Maldición sigue delante de nosotros. Escucha, vinimos a salvarte. ¿En serio? Sí. Bueno, háganme un favor, ¿sí? Claro. La próxima vez toquen la puerta. ¡Ahora, lárguense! Nos encantaría quedarnos, pero debemos irnos, ¿verdad, Ken? ¿Tienes mi localizador, sí? Sí, tío Ken. Tengo todos tus números. Ven. Son en verdad machos. ¡Ay! ¡Tienes mi localizador, sí! Sigo! ¡Assad! Ajá! Maldición, no olvide los papeles ¡Oh, diablos! No, no, debemos tocar la puerta, ¿recuerdas? Oh, sí ¡Alto, policía! ¡Azló! ¡Alto! ¡Curra! ¡Curras! ¡Curras! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Matición! ¡Qué bien veo que dejó a las chicas desnudas aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es la chica? Kelly, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está el oficial que debe cuidarte? Trabajo contigo en el caso, Ken. Soy el objetivo. ¿Dónde estaría más a salvo que con ustedes? Llévame contigo. Lo seguiré, tío Ken. Tú lo sabes. Tienes razón. Ahora es un objetivo. ¡Allá! 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 Él no salió de la nada El sujeto es demasiado bueno, debió entrenarse Nadie enseña a matar gente, amigo Él está probando métodos de asesinato Creemos en la efectividad de las artes marciales Pero él la está probando Y tiene lista de víctimas Y nosotros estamos en ella Sí, pero ya casi termina Ojalá supiéramos la secuencia ¿Quién sigue? ¿Por qué te retiraste? Estaba en asesinatos como tú Seguía un desgraciado Ingresé en su mente Ya había matado a 10 Cuando lo atrapé Pero he visto demasiado He hecho demasiado No quiero volver a vivir esa clase de mal No lo necesito en mi vida Creo que te hizo bastante daño Casi me mata Aniquiló mi matrimonio Intento rescatarlo, pero... Tú lo viste Mira... También estuve casado Hace tiempo cuando estuve en la academia Y terminó... Y terminó muy mal Colpé a mi trabajo Pero la verdad no fue eso No lo intenté lo suficiente Qué lástima Qué lástima ¿Sabes? No te conozco mucho Pero no parece ser del tipo de hombre que... Se rinde, ¿tengo razón o no? No sabes nada sobre mí, Chuck Tampoco quiero saber más, créeme Mira... Aquí tengo una moneda La lanzaré Si cae cara Tú la llamas ¿Hecho? Hecho Aquí va Creo que ganaste ¿Qué? Es solo magia Muy bien No puedo creerlo Hola, Megan Soy yo Escucha, ¿podemos hablar? Sí, nosotros Quiero hacer que esto funcione ¿Ah, de compras? Toma Brindemos ¿Por qué? Por tu tío, Ken Más rápido, caballito ¡Vamos! Hay que tirarle las riendas Hay que espolearlo ¡Ah, el ganador! A ese, por favor Perfecto ¡Sí! ¡Sí, papá! Vengan Sé que ha sido difícil Que parece como si no lo intentara Pero quiero cambiar eso ¿Sabes? Nunca se trató de falta de amor No sé cómo explicar todo esto Simplemente me encerré en mí mismo Me dejaste afuera Y no puedo Me niego a vivir así Sí, es el peor error de toda mi vida No volverá a pasar Pero necesito tu apoyo Todo el tiempo Tú lo tienes Sabes que siempre lo has tenido ¿Qué dices? ¿Podemos vivir todos juntos? ¿Como una familia? Quiero intentarlo Sí, yo también ¿Qué tal si vuelven a casa el fin de semana? ¿En serio, papá? Sí, intentaré liberarme de este caso para ayudarlas Es un grandioso plan A Lauren le gustaría volver a casa Sí, sí Me encantaría, papá ¿Y qué hay de ti? También Me gustaría Oh, maldición Está bien Ah, lo siento Tranquilo, ya estoy acostumbrada Bueno, no lo olviden Fin de semana Bien Ey, cuídate, ¿sí? Cuéntenme Otro asesinato Sin armas, ni huellas, ni testigos Nada Hay unas letras escritas sobre la alfombra Gracias Estaremos aquí un rato Gracias, Bill Bien, Chuck Ah, ¿significa algo para ti? No, ¿y para ti? Una C, una H y una A Y lo que haya debajo de la mano del cadáver Hazme un favor Toma buenas fotografías y envíemelas, ¿quieres? ¿Qué creen de esto? Falta una Sí, hay una fotografía perdida ¿De quién crees que sea? Muy bien, Kelly Oye, Wix, ven Toma fotos de la pared Cuando la escena del crimen sea analizada Llévalas a la estación, es prioridad Está bien Yo creo que intentaba escribir el nombre del asesino No suena bien No escribía champaña, eso es seguro Quizá escriba algo diferente Chamber, Chamberlain, Chambermain Sí, Chambermaine lo hizo Bien, música de cámara Chambré Camaleón, camalero, camalotal, camalote Campanelo, camomila, campar Campeón Un momento Campeón Hijo de perra Estuvo aquí todo el tiempo ¿Qué? Sí, las víctimas eran campeones Los está matando a todos Miren esto Boxeo, lucha, fuerza, kendo, karate, kickboxing, maldición Todos eran campeones Ellos no lucharían entre sí Cada uno con su deporte Solo pelearon una vez Ajá Y el nexo es su padre, mi instructor Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Recuerdas el desafío de maestros? Maldición ¿Recuerdas la final? El torneo de campeones Yo tengo unas revistas con fotografías en mi oficina Vamos Oh, aquí está Esta es La fotografía de desafío de maestros ¿Lo reconoces? La mayoría de ellos miran el metal En cajones de la morgue ¿Estarán entre ellos? Eddie Cunningham Boxeador, víctima Josh Schultz, víctima Kurt McKinney, karate Mark Kramer, kickboxing, víctima Maestro Tocaído, víctima Kevin Halle, judo, víctima ¿Quiénes son estos dos chicos? El primero es Chad Atkins Practicaba Kung Fu descalificado del torneo Por tener exceso de contacto Al parecer le partió las costillas a alguien Hasta ahora me gusta No te enamores, sería difícil arrestarlo Aquí dice que murió en un accidente hace tres años Maldición Bueno, denme un informe Seis muertos De los últimos en la fotografía Uno murió en un accidente Y fue confirmado, jefe Eso deja a Willy Namath Se acopla al perfil Edad, peso, altura ¿Lo reconoces, Kelly? No, la verdad todo pasó rápido No lo sé Este sujeto Namath tiene un historial increíble Ha sido arrestado varias veces por asalto Y también por intento de asesinato No es un ciudadano modelo Y empeora, señores El mes pasado estuvo por algo sin relación Pero no, lo pudimos retener Maravilloso Esta vez no se nos escapará Bueno, ¿creen que es el sujeto o qué? Todo indica que sí, jefe Atrapemos al vallito Iré por el equipo de asalto ¡Vamos! ¿Puedo ir con ustedes? Lo siento, Kelly No puedes hacerlo Quédate aquí hasta que lo atrapemos, ¿bien? Pero dijeron que estaba más segura con ustedes Sí, pero esta vez caminaremos por el Valle de la Muerte No podremos protegerte, Kelly Sabes bien que puedo protegerme sola La discusión terminó Todo está decidido Es por tu propio bien Ya vámonos Claro Debe ser por eso que me siento bien El áporeo A la muerto ¡Vamos! 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 ¡Viamo! ¡Alto! ¡No! ¿Qué está ahí? ¡Díjese! ¡Es la policía! ¡No escapen! ¡No escapen! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No se muevan! 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 ¡No se mueven! ¡No se muevan! ¡Gracias! Todo fue muy fácil, ¿no te parece? Demasiado El sujeto casi ni peleó Y no era buen luchador Allí al verdadero asesino, 132 de la avenida Lynn Estoy adentro, Kelly ¡Faldición! Bueno, Kelly Qué bueno verte de nuevo ¿Ya las conocemos? No seas modesta Ya he leído acerca de tu carrera Sé que eres campeona nacional, ¿verdad? Es cierto Qué interesante Es ahí, rápido ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Kelly! 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 Qué bonita familia Qué bonita familia Alguien debe encargarse de ellas, O'Hara Alguien debe encargarse de ellas Hola Megan ¿Estás bien? Estoy muy bien Es típico en ti dejar siempre que un amigo haga el trabajo duro ¿Qué amigo? Tu amigo Me dijo que no podías venir y me ayudó a entrarlo todo Escucha, Megan ¿Dónde está ahora? Está junto a Lauren Se divierten Mira, si puedes, vete Si no, no dejes que sepa que algo está pasando Voy para allá No lo dejaré lastimarlas, lo prometo Las amo Tengo miedo, Ken Lo sé, te comprendo Voy para allá No, no cuelgues Deja que llame a Lauren ¿Es mi amigo, Ken? Déjame hablar con él Ven por mí, Ken Te espero en la planta Por cierto Ahora somos los dos Nadie más Solo tú O ellas Mueren ¡Ken! ¡Ken! Es evidencia No habrá un juicio Ahora somos él y yo Eso es basura Somos un equipo E iré contigo No lo harás Ken Somos policías No hacemos esto ¡Ken! Es mi familia No puedo arriesgarme ¡Ken! Acaba con él Gracias por venir Te esperaba ¡Ojada! Bienvenido al infierno Dime dónde están No me matarás Sobre todo siendo el único Que sabe dónde están tu esposa Y tu linda hija ¡Es un altar! ¡No me mets! ¡Ja! ¡No! ¡No me die changee! ¡I todos somos de elaborate! ¡Jajajajaja! ¡El juego final se inicia! ¡Maldito! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Ayuda! ¡Megan! ¡Loren! ¡Mamá! ¡Tú eres una bomba! ¡Se acaban de filmar! ¡Rápido! ¡Talquilas! ¡Ile por ustedes! ¡Rápido! ¡Tenemos 15 minutos para la gran pelea del torneo! ¡Vida o muerte! ¡Está en tus manos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vas a salvarla! ¡Kent! ¡Megan! ¡Papá! ¡Papá, sálvame! ¡Por favor, rápido, papá! Tranquila, nena. Papá nos salvará. ¡Rápido, Kent! ¡Rápido! No pudiste salvar a Kelly, a tu compañero y a tu familia. ¡No puedes salvarte a ti mismo! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡Rápido, Kent! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! No puedes huir de mí. ¡Papá, puesta! ¡Megas! ¡Papá! ¡Kent! ¡Oh, Dios mío! ¡Apresúrate! ¡¿Qué es?! ¡Rápido! ¡Ayúdenos! ¡Papá! 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 ¡No soy asesino de niños! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.